Por más que te quiero vida mía No soporto que tú me andes engañando Basta ya perversa Si te di mis besos con toda sinceridad Te entregué mi corazón y un amor eterno Dime con fracasas lo que tengas que decirme Si es que acaso estás cansada yo te doy la firma De una vez por todas y que sea muy feliz Te deseo mucha suerte y ya no quiero verte ¿Por qué me pides la firma? Por una vez seas sincera Ya no me fijas cariño Aunque esto me cause daño ¿Por qué tú quieres la firma? Si es pa' casarte con otro Si es que es por eso le grita Te doy las firmas que quieras No, no Ya no te quiero Ya puedes largarte Que a la fuerza Ni el chocolate es bueno Por más que te quiero vida mía No soporto que tú me andes engañando No basta ya perversa Si te di mis besos con toda sinceridad Te entregué mi corazón y un amor eterno Dime con fracasas lo que tengas que decirme Si es que acaso estás cansada yo te doy la firma De una vez por todas y que sea muy feliz Te deseo mucha suerte y ya no quiero verte ¿Por qué me pides la firma? Por una vez seas sincera Ya no me fijas cariño Aunque esto me cause daño ¿Por qué tú quieres la firma? Si es pa' casarte con otro Si es que es por eso le grita Te doy las firmas que quieras Es la guapachosa Tu me ca Te doy las firmas que quieras